Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de español 382, es decir, el curso introductorio a la literatura española que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar de uno de los escritores que hemos comentado en la clase y vamos a comentar también uno de sus poemas, en este caso uno de sus poemas más conocidos, uno de sus poemas más populares como es la canción del pirata o Song of the Pirate del escritor español José de Espronceda. Espronceda nació en 1808 y es uno de los máximos exponentes del romanticismo español. Por su carácter impulsivo y también por su vida llena de aventuras se le ha llamado el Lord Byron español, es decir, se le ha comparado con el poeta británico Lord Byron. Espronceda fue un hombre siempre activo en todo tipo de actividades subversivas y revolucionarias y algunas de estas actividades lo llevaron al destierro y también a la cárcel, a prisión. En el año 1826, cuando tenía aproximadamente 18 años, se encontraba en la capital portuguesa de Lisboa y allí se enamoró de una mujer casada que se llamaba Teresa Mancha y brevemente se escaparon, they eloped, a la ciudad de París. Esta relación entre Espronceda y Teresa Mancha fue tormentosa y no acabó bien, aunque se vieron en varias ocasiones. Posteriormente, incluso en la ciudad de Londres, llegaron a encontrarse otra vez pasado un tiempo. Pero esta relación que acabaría mal tendría una notable influencia en la vida personal de Espronceda. A este autor se le recuerda hoy sobre todo por su poesía de tintes claramente románticos y su poesía es reflejo de muchas de sus ideas. Por ejemplo, tiene componentes, la poesía de Espronceda, de protesta social, nos habla en muchos casos del individualismo, el yo, el individuo, es lo más importante. Refleja también la poesía de Espronceda, el deseo de libertad, una libertad total e idealista en muchos casos. También incluye elementos de exotismo, predominan los sentimientos y la imaginación sobre la razón, es decir, lo contrario a lo que habíamos visto en el caso de la ilustración o del neoclasicismo, donde la razón era más importante, pues para los románticos y en especial en el caso de Espronceda, esto está muy claro, los sentimientos, lo individual, la imaginación, tienen más importancia que la razón. Y en todos estos sentidos podemos comprobar que Espronceda está muy influido por otros escritores románticos europeos como Victor Hugo, Victor Hugo en Francia, como Johann Wolfgang von Goethe en Alemania o como el ya citado Lord Byron en Inglaterra, porque el romanticismo, por supuesto, es un movimiento que se extendió a lo largo de toda Europa y también por otras partes del mundo. José de Espronceda, que murió en el año 1842, siendo todavía muy joven a causa de una enfermedad, José de Espronceda es uno de los poetas románticos más importantes y más conocidos de la literatura española. Como también muy conocida y muy popular, es su canción del pirata, el poema de Espronceda que hemos leído en la clase y que vamos a comentar ahora en esta parte final del vídeo. La canción del pirata es una composición que se caracteriza, al igual que A.L. de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ustedes ya han visto en la clase, la canción del pirata también se caracteriza por la polimetría. Utiliza varios metros diferentes y no se preocupa por utilizar siempre la misma métrica, sino más bien todo lo contrario. La canción del pirata es, además, como dice el título, una canción. Remite, por tanto, en esto, it's a song, remite, por tanto, en esto, a formas folclóricas, que es algo típico del romanticismo. Cuando el folclore empieza a tener importancia y los poetas, los escritores, incluso los estudiosos, empiezan a preocuparse por el folclore, por todo lo popular. Y aquí vemos que esto ocurre también en esta canción del pirata, que es una canción que no tiene música, pero que sí tiene un estribillo, chorus o refrain, es decir, cuatro versos que se repiten varias veces a lo largo de la composición, como suele ser común en las canciones, incluso en las canciones pop de hoy en día, que ustedes probablemente conocen y disfrutan. Pues aquí también, en la canción del pirata, tenemos un estribillo, en inglés, chorus o refrain. Si nos fijamos en las primeras dos estrofas, la primera de ellas es muy conocida y comienza con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, etc. Estas dos primeras estrofas, vemos que en ellas la voz poética presenta al pirata en su barco. No es el pirata el que habla aquí en estas dos primeras estrofas, sino que es la voz poética que describe al pirata y describe también a su barco como extensión del pirata, como una persona fuerte, como una persona poderosa, como un personaje muy conocido y temido a lo largo del mundo. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. También menciona elementos naturales que inciden en la potencia, en la fuerza, en el valor del pirata. Y cuando finalmente presenta al pirata, dice que canta alegre en la popa, la parte de atrás del barco, y que tiene el mundo a sus pies. Dice, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Es decir, está contento, es feliz, es alegre, y canta porque sabe que tiene poder, que es valeroso, y que las demás personas lo temen. He is feared by all. A partir de la estrofa 3, cuando dice, navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, etc. Pues a partir de esa tercera estrofa, ya habla el pirata, ya se le concede voz a este personaje. Y escuchamos entonces la verdadera canción del pirata, cantada o por lo menos de viva voz del propio pirata. Y es el pirata ahora quien se presenta a sí mismo. ¿Y cómo se presenta a sí mismo? Bueno, pues pueden ver que se presenta a sí mismo como poderoso, como invencible, como temible, un individuo que tiene mucho valor, que impone su ley a través de la fuerza y de la violencia. Vemos que el pirata, cuando habla de sí mismo, utiliza constantemente la hipérbole o la exageración. Y toda esa fuerza, toda esa violencia que utiliza el pirata, él mismo la subraya con muchas exageraciones y muchas hipérboles. Por ejemplo, en ese momento en el que empieza a hablar, está haciendo un apóstrofe a su barco y dice Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Es decir, el barco, como extensión del pirata, es invencible. Tiene mucho valor y ni las tormentas, storms, ni los enemigos, enemies, pueden vencerlo. Una hipérbole realmente, porque desde luego una tormenta fuerte podría destruir un barco. Y sigue diciendo, veinte presas hemos hecho a despecho del inglés. Ahí refiriéndose a los enemigos, los piratas enemigos, que serían los piratas ingleses. Y han rendido sus pendones, es decir, sus banderas, cien naciones a mis pies. Otra clara hipérbole. Cien naciones, cien países, se han rendido. They have surrendered to the pirate. Y, bueno, de nuevo, es una manera, a través de la hipérbole, de subrayar, de una forma exagerada, el propio pirata lo hace, por supuesto, de una forma exagerada, el valor, la valentía y el poder que tiene. Nos encontramos, después de esto, por primera vez con el estribillo, the refrain, the chorus, que se va a repetir varias veces a lo largo de este poema. Y es un estribillo muy popular, muy conocido también, y que yo podría, y, bueno, muchas otras personas podrían recitar de memoria. Dice, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Estos cuatro versos que se repiten, y recuerden que yo siempre digo que cuando algo se repite en una composición poética, en un texto literario, es algo importante. Esto es importante porque el estribillo refleja los valores del pirata. Para él, el barco, como extensión suya, es lo más importante. Y no le importan realmente ni la religión, ni las leyes, ni la idea de patria o homeland en inglés. Sus valores son la libertad absoluta, la libertad idealizada, la libertad total, absolute freedom, la fuerza, strength, y la violencia, que le permiten crear sus propias leyes. Es por eso que la ley que tiene, que sigue el pirata, es la fuerza y el viento. Y dice que no tiene patria, he has no homeland, y que su única patria es la mar. El mar, o la mar, que se puede decir en español de las dos maneras, representa aquí esa libertad total en oposición a las leyes que sí que existen en la tierra, y que coartan, que limitan la libertad que el pirata desea alcanzar. Dice en el verso 35, Allá muevan, feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Es decir, no le preocupan las guerras que los reyes en tierra promueven, porque lo único que a él le interesa, su única patria, el único lugar en el que se siente a gusto, es el mar. El mar bravío a quien nadie impuso leyes. Es decir, no hay leyes en el mar, hay leyes en la tierra. Pero en el mar no, que es donde él vive. Y precisamente en el mar es donde encuentra esa libertad idealizada, esa libertad absoluta que siempre busca. Y posteriormente se va a describir a sí mismo como el rey del mar, the king of the sea. Esto lo dice en el verso 54. Dice que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. My fury is to be feared. Interesante también es que el pirata, en relación a quienes lo siguen, en relación a los demás piratas que forman parte de su grupo, the crew of his pirate ship, en relación con ellos, el pirata predica la igualdad, equality, entre todos los miembros de su grupo de piratas. Dice, en las presas, es decir, cuando tienen algún botín, en las presas, yo divido lo cogido por igual. Entonces, reparte todo con igualdad. He shares everything that he steals equally amongst his crew. En las presas, yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Entonces, la aspiración que tiene el pirata no es la riqueza. No son las riquezas, la aspiración, dice, sino la belleza, beauty. Es decir, las aspiraciones máximas del pirata no están en lo material, sino que están en cuestiones como la belleza, ideas como la belleza o como la libertad total que es a lo que aspira y que según él puede conseguir, no en la tierra, sino en el mar. En este tipo de contexto, por supuesto, se repite una y otra vez el estribillo para subrayar una y otra vez cuáles son los valores del pirata, lo que es importante para él y después va a hablar acerca de la muerte. Y la muerte es algo que al pirata no le preocupa en lo más mínimo. He's not worried. He doesn't fear death in the least. De hecho, se ríe de la muerte. He laughs at death. Y en la estrofa que va de los versos 71 al 78, anuncia, atención, que antes de ser pirata fue esclavo. He was a slave before he was a pirate. Y al escapar de la esclavitud, slavery, y al escapar de la esclavitud ya ha dado la vida por perdida. Dice, sentenciado estoy a muerte. Yo me río. Vemos que se ríe de la muerte. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, es decir, de algún mástil, quizá en su propio navío. Ahí tenemos de nuevo la hipérbole, la exageración, para subrayar la potencia, la fuerza que dice el pirata que posee. Y después dice, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Y entonces, el pirata fue esclavo en la tierra antes que pirata en el mar. Y entonces, al escapar de la esclavitud, da ya la vida por perdida. Piensa que no tiene nada que perder. He has nothing to lose. Y en el mar es donde se encuentra más a gusto, porque el mar vuelve a representar aquí ese espacio de libertad absoluta. Mientras que la tierra es un lugar que priva al individuo de esa libertad. Dice el pirata que tiene más libertad en el mar que en la tierra. El mar, además, es el único lugar en el que el pirata se encuentra verdaderamente a gusto. En la estrofa que va de los versos 86 al 93, lo deja esto muy claro. Porque en esta estrofa, vamos a leerla, se opone el ruido de la vida marina, de la vida en el mar, al efecto que ese ruido tiene sobre el pirata. Que es, curiosamente, un efecto de calma y tranquilidad. Dice, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Es decir, a pesar de que la vida en el mar es ruidosa, hay mucho ruido de diferentes cosas, tormentas, trueno, etc. Mucha violencia en este tipo de vida. A pesar de todo eso, la paradoja, la oposición aquí, es que él en ese contexto se siente completamente a gusto. Y la aliteración, alliteration, subraya esto con claridad. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar. Tenemos unas palabras que claramente suenan a ruido, suenan al ruido de una tormenta, pero en medio de ese ruido de la tormenta marina, dice, yo me duermo sosegado. Ahí tenemos la S de la palabra sosegado, que significa sereno, tranquilo, arrullado por el mar. Entonces, se encuentra muy a gusto en el mar, y a pesar del ruido, a pesar de la violencia, y quizá debido al ruido, debido a esa violencia, a ese ruido al que está acostumbrado, él puede dormir en medio de todos esos ruidos, tormentas y sonidos. Como pueden ver, el tema de la libertad es muy importante en este texto de José de Espronceda. Y como pregunta final, mientras ustedes releen y repasan este poema, quiero preguntarles si ustedes piensan que el pirata realmente es más libre en el mar que en la tierra. ¿Piensan que sí o que no? ¿Y por qué? En el mar, el pirata crea sus propias reglas, crea sus propias normas sociales, pero en realidad no está en contacto con la sociedad humana como sí lo estaría en la tierra. ¿Piensan ustedes que el pirata es realmente más libre en el mar que en la tierra? ¿O quizá es que tiene una visión muy idealizada, inalcanzable de lo que es la libertad total y absoluta? Y por eso, escapando a las leyes de la sociedad humana en la tierra, se siente más libre en el mar. ¿Pero es realmente más libre en el mar, en su opinión? ¿Sí o no? Y piensen en argumentos para apoyar una u otra opción. Termino así este vídeo, que espero que les sirva para repasar este texto, La canción del pirata de José de Espronceda, uno de los textos clásicos del romanticismo español, a medida que se va acercando el examen que van a tener en la clase. Muchas gracias, como siempre, por su interés y por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández. ¡Fernández!